Durante las últimas horas se presentaron 44 nuevos contagios. Actualmente hay 233 pacientes que se encuentran hospitalizados, de ellos 31 en estado de salud crítico y conectados a un ventilador de respiración artificial. Además, en las últimas 72 horas, lamentablemente, fallecieron 6 personas más a causa de este padecimiento. Son ya 16.001 las víctimas mortales que el COVID ha dejado en Puebla. Llegamos en esta semana, lamentablemente, a la cifra de 16.000. Hay que ser precavidos porque se acerca una cuarta ola a nuestro estado. El secretario de Salud en Puebla, José Antonio Martínez García, prevé, con base en estudios médicos, que puede incrementar la incidencia de infecciones a diciembre, por ahí de diciembre, y también a inicios de enero, debido a que durante esta temporada invernal se propagan con más facilidad las enfermedades respiratorias. Eso es algo que ya sabemos. Los más propensos serían aquellos que no pudieron o descartaron la posibilidad de vacunarse. Cuarta ola ya tuvieron muchos países, así que vienen algunas jornadas de rezagados. Por favor, vacúnense, también vacúnense contra la influenza, porque esta cuarta ola, que esperemos que no sea tan grande como la tercera, que fue terrible, sí o sí va a suceder, pero si nos prevenimos, nos cuidamos, seguramente podremos sondearla o sorfearla de mejor manera.